Cielos, una de las cosas más raras que obtuve a lo largo de los años. Crepé por tu hermano mayor hace unos años. Un doblón español hallado en un submarino alemán, en el medio de la jungla, ¿quién lo diría? Sir Francis Drake recibió la bala y salvó a Salud. Míranos. Shambhala. Te extraño, amigo. Tantos hombres murieron por un fragmento de esto. Sir Francis y sus complicados enigmas. No. Sí. Gracias por nada, Sandimas. Este viaje fue una locura. Hace toda una vida, Chloe. Esto ya no es mi estilo. Sí. Aquí viene. Acubierto. Estoy rodeado. En el blanco Toma esto Y esto Muy bien No dejes que te flanqueen, Nate Traga plástico De vuelta en acción Te tengo Un profesional Sí, vamos Hasta pronto Debo seguir avanzando Eso te enseñará Nos vemos Yo me encargo Traga plástico Sí Sí, ya voy Bien No más Ah, ¿en esto estás trabajando? Bien Estuviste ahí mucho tiempo Bien, estaba investigando algo Ah, ¿así es como lo llamas ahora? En serio Eh, ¿podrías llevar la comida? Ya casi termino con esto Ah, sí, por supuesto Gracias Gracias Qué bien Eh, ya Listo. ¿Taminaste? Sí. Bueno, es probable que esté muy largo y tenga errores, pero para eso están los editores. Muero de hambre. Se ve bien. ¿Sí? ¿Qué tal tu día? ¿Qué? Bueno, que no entendí nada. No, perdón. Lo siento. ¿Qué tal tu día? Oh, estuvo bien. Típico día en el paraíso. Saqué un montón de basura de un río. Al menos pudiste nadar. ¿Alguna basura interesante? Sí. Había un camión de comienzos del siglo XXI. ¿De veras? Al parecer los nativos le decían semi. Ah, sí. O algo como eso. Hay cosas aburridas. Habla del artículo. Pues, comenzó como una reseña simple sobre turismo en Van Gogh, pero no creo que a la revista le guste hacia dónde apunta, porque todo el mundo comentó de inmediato sobre lo fuerte que era el smog, que era como un golpe a los pulmones, ni bien no bajaba del avión. Así que... di un giro y se convirtió en un río. Sobre el... ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Ah, pues... aquí, siendo apuñalado. Ah, sí. ¿Qué? Continúa. Estaba interesante. Ah, sí. Sí. Ya veo. ¿Y sobre qué trataba? ¿Qué? ¿Qué? ¿Este? Ajá. Es sobre eso. La ciudad perdida de Bangkok. No, no de Bangkok. Digo, cerca de Bangkok. Ahí por los... límites de Bangkok. ¡Guau! Ya, perdona. No, eso fue valiente. Bueno, estuve bastante cerca, ¿no? De algo. Habrás estado cerca, pero no justo de esto. Jameson te preguntó por lo de Malasia otra vez. Jameson siempre me pregunta por lo de Malasia. Mira, Nate. De veras creo que tendrías que ir. ¿Sabes qué? No quiero. ¿En serio? Mira, ni siquiera tiene los permisos. Y acordamos en que ya no haría ese tipo de trabajos. Ya sé, pero... No vale la pena. No, no parece tan riesgoso. Si solo es por los permisos... No lo haré. ...podrías llamar a Sullivan. ¿No lo has visto en, qué, dos años? ¿Podríamos dejar el tema? Bien, es que no quiero que no lo aceptes solo por mí. No voy a aceptarlo por mí, ¿está bien? Aprecio el gesto. Es que... Voy a la cocina a lavar los platos. Espera, yo lo haré. No, espera. Tú lavaste anoche. No, tú cocinas, yo lavo, está bien. A ver, al menos déjame tratar de ganármelo o algo así. Déjame hacer una apuesta. ¿Quieres apostarme? Sí, 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 ese jueguito de la TV. Sé que puedo superar tu mejor puntaje. ¿Crees que superarás mi mejor puntaje en mi jueguito de la TV? Sí, y tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No necesito saber cómo se llama. Te vi jugar. Es solo saltar y correr y tengo un talento natural para esas cosas. ¿En serio? ¿Y qué dices, gallina? ¿Apuestas? Oh, wow, bien vaquero. Muy bien. Mira y aprende. Sí, ya estoy aprendiendo. ¿Eso es todo? No, tiene que cargar. ¿Cargar? Sí. Esto está tardando mucho. No tienes paciencia. Cuando enciendes algo, esperas que... Bien, aquí vamos. ¿Algún problema? No, no, es que... ¿Cómo... ¿Cómo funciona? Pulsa el botón Start. Lo sabía. Claro. Claro. Bien, entonces debes correr hacia la cámara. Correr a la cámara, entendido. Y el botón Círculo está tan con giro. ¿Mapá, qué con giro? Sí, y presiona X para saltar. Bien, ¿cuál es la X? El pulgar derecho. Bien, huye de la roca. ¿Por qué me persigue esa roca? Solo huye de ella. No le hice nada a esta roca. Usa total de projíro. Oh, sí, bien hecho. Nada más, nada más. Es esa cosa, ¿sabes? ¿Cómo? Parece un zorro. Es un zorro combatado. Bien, no te les cagas. ¿Por qué un zorro combatado? Es un bandico. Y eso es lo que hace. Es un zorro y no es muy realista. Perfecto. Por cierto, los zorros no hacen eso. Es un bandicoot. Eso no se parece en nada. ¿Alguna vez viste un bandicoot? Ah, no, pero estoy seguro de que no usan. Bien, toma la roca. ¿Qué hace la roca? Hijo, ¿quién tiene tiempo para guardar vida extra? ¿Cien? ¿Quién tiene tiempo para juntarse mis frutas? ¿Qué sucedió? ¿Te caíste en el pozo? No sé. ¿Cómo hago parcería? ¿Para una pica? Eso no es realista. Yo hubiese trepado para salir. Debería aprender a trepar. Trepar siempre me ayudó. Salta, salta. Deja de gritar. Te estoy alentando y enseñando. Avanza, avanza. ¿Por qué está robando esa fruta? Los zorros no necesitan fruta. No está robando, está frutando. Bien, no es suyo. La bolsa se llama a robar. Sí, bien. ¿Tú sabes de eso? ¿Qué es eso? Nada. ¿Estás fanfarroneando? Consigente. Cuidado con el pozo. ¿Qué es eso? Bien, esas son las diferencias. Tienes que hacerla valer. Ah, yo me la cargo. Bien, bien. Eso bien. Estos gráficos son bastante buenos. ¿Lo necesitan? Bien. Toma la fruta guampa. ¿Qué rayos es eso? Fácil, una fruta guampa. ¿Fruta? ¿Por qué quiere fruta un zorro? Nada mal. ¿Qué? ¿Ya está? Tú lo pediste. Es una broma. Yo casi lo tenía. Puedes volver a intentar. Anda, doble o nada. Mi auto necesita una buena limpieza. ¿Ah, sí? Sí, vas a comenzar a fanfarronear. Sí, hay un modo que se llama fácil. Lo acabo de cambiar. Guau. Es mucho más fácil en ese modo. Sí, sí, tú sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. En la vida real. ¿Qué puedes hacer? No vas a parar. ¿Qué puedes hacer? Muéstrame. ¿Qué puedes hacer en la vida real? ¿Qué te parece? ¿Nahita, eres feliz? Sí, claro. ¿Tú? ¿En serio? Ven acá. No, 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 no.